Vamos a dar inicio a esta primera sesión de este seminario de religión. Este seminario de religión ya es cuarto año que lo realizamos. Es un seminario de religión organizado por Fundación Voces Católicas para la red de colegios de la Fundación Arturo Ida Razovel. Así que para dar un saludo por parte de la Fundación Ida Razovel, esta mañana nos acompaña León Urrutico Echea, director de gestión y educación de la Fundación, a quien le doy la palabra. Muy buenos días. Espero que ustedes y sus familias estén bien. A nombre de la Fundación Arturo Ida Razovel les doy la más cordial bienvenida a este seminario organizado por Voces Católicas. Y agradecemos también la organización que hace el Grupo Educar, convocándolo a ustedes desde Arica a Punta Arena. ¿Qué orientación queríamos darle al seminario de este año? Ciertamente el tema de la pandemia no podía estar ausente. Una pandemia que ha provocado tanto dolor y entre otras cosas tanto distanciamiento, un distanciamiento obligado entre los seres queridos. Y es por eso que hemos pensado en un concepto que ilumine el desarrollo de todo el seminario y es la palabra encuentro. Un encuentro especial. Como decía el Papa Benedicto en su encíclica de Eucaristas VI, lo voy a citar, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con una persona que da un nuevo horizonte a la vida y con ello una orientación decisiva. La persona de Cristo, ¿cierto? Un encuentro con Cristo. O un reencuentro con Él. Y eso nos va a ayudar, obviamente, a reencontrarnos con el verdadero camino de la fe y además a reencontrarnos con todas nuestras personas. Cuando sea posible, a medida que se vaya abriendo la actividad de la sociedad. Bueno, ustedes, profesores de religión o agentes pastorales, sacerdotes, religiosas, que están presentes en los colegios, son agentes muy importantes para lograr que aún en estas circunstancias difíciles, la comunidad educativa de sus colegios pueda lograr este encuentro. Este encuentro, este encuentro profundo. Así que, bueno, nosotros trataremos de ayudar con este granito de arena que es este seminario y les deseamos mucho éxito, que lo aprovechen muy bien y que además queden conectados entre ustedes, que es un propósito que siempre tenemos de fomentar la vida de la red. Así que, bueno, eso. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, León. También antes de comenzar con el seminario, quiero contarles que la presentación, tanto la presentación como el video de este seminario, van a quedar en la biblioteca virtual de la Fundación. Así que, para que en el fondo vayan tomando apuntes de las cosas destacadas y no es necesario que vayan como registrando todo, porque lo van a poder revisar después. Ya nosotros les vamos a enviar el link para que puedan acceder a este material en la biblioteca de la Fundación. Ahora le quiero dar la palabra a María de los Ángeles Errazuri, directora ejecutiva de Voces Católica, pero también para que nos dé un saludo y nos cuente ya de lleno en qué va a consistir esta cuarta sesión, esta cuarta versión de este seminario para profesores de religión de la red y la raza. Muchas gracias, Angélica. Buenos días a todos los profesores participantes. Para nosotros como Fundación Voces Católicas es un honor y un privilegio organizar cada año este seminario o participar de la organización, porque qué mayor objetivo y meta desafiante que llegar a los profesores de religión. La Fundación Voces Católica se dedica a difundir la fe de manera, ojalá, de manera atractiva, conectando con la sensibilidad actual, de manera positiva, dando luz. Por lo tanto, para nosotros es una tremenda alegría poder estar llegando en este minuto a esta multitud de profesores que, de alguna manera, si ustedes se abren a ese Encuentro con Cristo, que es un poco el foco de este seminario, imagínense a todos los alumnos que vamos a poder llegar con más fuerza. Es algo tremendo, digamos, de grande y para nosotros muy importante. Este año hemos pensado un poco en este tema del Encuentro con Cristo, y especialmente en la figura del adolescente, o de sus alumnos, que muchas veces ustedes se deben sentir hablando un poco solos del tema de la fe. Está difícil en este minuto culturalmente, ambientalmente, entonces pensamos que quizá una buena idea era tratar de darles más herramientas en el fondo para poder comunicarlo y comunicarse de mejor manera. Nosotros organizamos este seminario en tres días, comenzamos hoy, otra sesión es el miércoles, y otra sesión es el viernes, y hoy tenemos a un sacerdote español que está con nosotros, Ramiro Pellitero, que es doctor en Teología de la Universidad de Navarra, especialmente dedicado al trasfondo cultural e ideológico de la catequesis contemporánea y a la enseñanza de la religión hoy en día. Pensamos que desde su experiencia y desde sus conocimientos, nos dará algunas herramientas para invitar a los jóvenes de manera atractiva a ese Encuentro con Cristo del que estábamos hablando. El miércoles tendremos con nosotros a Patricia Imbarac, que desde su estudio de psicología en el aula y su experiencia como directora académica de pedagogía en religión de la Universidad Católica, hará un análisis sobre los jóvenes de hoy y la fe como respuesta a sus anhelos. En el fondo más desde la psicología, uniéndola con la fe. Por último, el día viernes tendremos a dos representantes de la Fundación Trabún, uno de ellos está hoy al menos conectado con nosotros, que es Patricia, que busca crear vínculos personales con los alumnos, para acompañarlos en su proceso educativo y entregarles una formación integral. El viernes estará con nosotros Juan Antonio Álvarez y Patricia Ríos, que nos ayudarán en el fondo en este contexto de transmitir la fe en el contexto actual. Ahora le doy la palabra a don Ramiro, don Ramiro, para que comencemos si quiere. Yo quiero decir un poquito cómo va a ser la dinámica, ¿ya? La idea es que ustedes vayan, si tienen preguntas, las vayan escribiendo en el chat, ahí va a estar Francisca Baeza de Voces Católicas, atenta a sus preguntas, para ir transmitiéndoselas a Ramiro. Y también al final, ojalá, si tenemos unos minutitos, vamos a poder dar la palabra para que ustedes puedan, en el fondo, comentar o decir algunas reflexiones finales, ¿ya? Muy bien, entonces vamos a desarrollar, voy a hacer una pequeña introducción, después voy a desarrollar, sobre todo, la cuestión de las dimensiones de la coherencia cristiana, pensando mucho en la gente joven, y después haremos una pequeña conclusión. Espero que les interese y que puedan hacer después algunas preguntas. En primer lugar, la introducción. Tenía aquí una frase de San Oscar Romero, con la que quería comenzar. Es una frase citada por la exhortación Christus Vivit. El cristianismo es una persona que me amó, que me amó tanto que reclama mi amor. El cristianismo es Cristo. Enlaza con lo que recién habían dicho del encuentro con Cristo. Nosotros tenemos que conseguir formar a nuestros jóvenes, educarles, hacia el encuentro con Cristo. Y los colegios de inspiración cristiana tienen esta doble vertiente, ¿no? Una vertiente educativa y una vertiente también evangelizadora. Y, por tanto, nos dedicamos a educar anunciando el Evangelio. Integrando también todas las dimensiones de la persona, que vamos a repasar aquí desde el punto de vista de la antropología cristiana. De tal manera que lo que buscamos es, a partir del encuentro con Cristo, promover una mentalidad y un estilo de vida en las personas, en los jóvenes que nos tocan y sus familias, que les hagan después poder ser testigos de Jesucristo en el mundo, cada uno. Y desde un testimonio de sí mismo, un testimonio auténtico, honrado, cristiano, pues puedan ayudar también a que mucha gente encuentre el sentido de su vida. Entonces, para eso tenemos que procurar que vayan conociendo a Jesucristo, que se vayan encontrando con él. Pero, como digo, al mismo tiempo, pues todo esto lo hemos de hacer pues al mismo tiempo educándoles como personas, claro está. Entonces, Jesucristo es el maestro. El maestro que hace todo esto al mismo tiempo. Que salva, que santifica, que guía, que habla, que perdona, que camina con nosotros. Y por eso la pedagogía nuestra no puede ser otra cosa, como dice el Papa Francisco en alguno de sus documentos, que una pedagogía de la encarnación. Es decir, que se fije en Jesús como Dios y hombre, que sea capaz de encarnar ese amor de los hombres, perdón, ese amor de Dios por todos, también a través de la vida de nuestros alumnos en su futuro, en sus familias, en sus trabajos. Muy bien. Pues con esto quería mostrar las dimensiones de la coherencia cristiana que voy a desarrollar, empezaré por la dimensión afectiva. La dimensión afectiva es la más, digamos, más de moda, la que más implica de modo más directo a la experiencia. La experiencia de los chicos, la experiencia de todos. Y esto lo voy a poner en conexión con los sentimientos de Cristo, puesto que se trata de una dimensión afectiva. En esta expresión, que es de San Pablo. Después hablaremos de la racionalidad, la dimensión cognitiva, la dimensión del conocimiento, la dimensión de la inteligencia. También tenemos una expresión de San Pablo para esto, que tomaré la mente de Cristo. En tercer lugar, puesto que no somos solamente sentimientos y mente, o mente y cuerpo, sino que somos muchos, no solamente hemos salido uno, sino que somos muchos, pues tenemos esta dimensión necesaria para la formación de la persona y del cristiano, que sería la dimensión social, familiar, eclesial. Y esto lo voy a poner en relación con la solidaridad en Cristo, porque él vivió esta dimensión, podríamos decir, plenamente. Y, en cuarto lugar, una dimensión que podría haberse puesto la primera, que es esta dimensión que todas las personas tenemos al venir al mundo, porque somos imagen y semejanza de Dios, y estamos abiertos a la trascendencia. Y por eso estamos llamados a encontrarnos con Cristo, a caminar con Cristo, aunque vengamos de muy lejos. Estas son las cuatro dimensiones que voy a tratar. Lo haré brevemente, a veces en los PowerPoint. Algunos tendrán mucho texto, no se asusten. Lo he dejado así, porque como no tenía texto para darles, pues así tendrían el texto a la vez. Entonces, decía que el proyecto de persona que a nosotros nos interesa es esa persona, perdón, se me ha escapado, esta persona en la que puede habitar Jesús, esta persona que puede vivir la vida cristiana con Cristo. San Pablo habla de tener los sentimientos y la mente de Cristo. Y la carta a los hebreos nos explica que Cristo se ha ofrecido como sacerdote en solidaridad por la salvación de todos. Realmente la solidaridad es una palabra que a Cristo se le quedaría pequeña, pero es muy bueno utilizarla para mostrar a la gente joven que no ha habido precisamente una persona más solidaria con todos, no solamente en sus planteamientos intelectuales o en sus sentimientos, sino que Cristo dio realmente la vida por cada uno de nosotros. Nos conocía, dice San Pablo, me conocía, me amaba, y dio la vida por cada uno de nosotros. No ha habido ser más solidario por cada uno de nosotros, por todos los que han existido y existirán. La educación cristiana, mostraremos, asume todo esto, la vida de Cristo, su mente, sus sentimientos, su solidaridad, pero sin descuidar, lógicamente, la antropología y la ética de la racionalidad, de la afectividad, de la dimensión social, a la vez integrándolo en Jesucristo. Este es nuestro reto. Y esto requiere de unas disposiciones, de unas actitudes de los educadores. Algunos de los que me escuchan llevan muchos años. Yo llevo solo 35 años, pero algunos quizá lleven esto o más en la educación cristiana. Empezamos por esta dimensión de la experiencia y de la afectividad, lo que hemos llamado los sentimientos de Cristo. Lo que se podría llamar un corazón cristiano, un corazón de Cristo. Entender sus proyectos, dice el Salmo 33. El Salmo 33 habla de los proyectos del corazón de Dios. Esto no tiene que ver con un sentimentalismo, sino al contrario, con la educación de los sentimientos. El sentimentalismo es una falta de realidad que puede llevar a cerrarse en sí mismo, que puede llevar al individualismo, incluso a dejarse llevar tanto por los sentimientos que se quede la cabeza vacía y que no conecte con la inteligencia. Entonces nosotros tenemos que integrar, integrar la fe, integrar el corazón, integrar los sentimientos de Cristo en su propia sensibilidad, en sus propios sentidos, en su propia afectividad. Tenía aquí para recordarme en rojo esto de las lágrimas de un párroco que contaba un obispo de una vez que sucedió en un pueblecito de Navarra, en los años 60, estaba el párroco diciendo a la misa, había seguramente no más de una media docena de personas, con un chico que ayudaba a la misa. Y entonces el párroco les dijo a aquellas personas que la situación de la iglesia en España estaba tan mal, y en Navarra estamos en los años 60, después del concilio, que llegó un momento, el seminario había llegado a tener casi mil personas, pero había llegado un momento tan grande de caos y de crisis tremenda, especialmente por la extensión de la influencia del marxismo en los ambientes culturales, también en España, que el párroco les estaba contando a aquellas personas que el obispo de la ciudad, el obispo de la diócesis de Pamplona, había decidido cerrar el seminario, tal cual, cerrarlo y empezar de nuevo, cerrarlo. Y habían pasado a cero. Y mientras contaba esto, se le iban las lágrimas al párroco, y el chico que estaba ayudando a misa lo vio y lo cuenta. Es el que lo cuenta ahora. El que lo cuenta ahora es obispo de Vitoria, obispo de Álava, capital Vitoria, está en el País Vasco. Eso es una expresión de lo que es, de cómo Dios nos educa afectivamente, tomando pie de las cosas que nos suceden, de las cosas de la historia. Y nosotros tenemos que situar a nuestros alumnos también en una situación, valga la redundancia, que les ayude a tener esos sentimientos cristianos. Es valorar las cosas de Jesús, las cosas de la Iglesia, las cosas de Cristo. Eso tiene que ver, por supuesto, como Jesús hacía, con querer a la gente, con esta cultura de la misericordia que el Papa Francisco, de la que el Papa Francisco nos habla continuamente, como principal manifestación de la caridad. Es decir, comenzar por las personas. Y este es el punto primero de toda excelencia en la educación. Está muy bien tener rankings de colegios, hay en todos los países, por las valoraciones de sus conocimientos, de las pruebas de acceso a la universidad. Muy bien. Pero no hemos de dar, por supuesto, algo que es más importante, que abarca todo eso y que tenemos que darle una importancia primera, que es la excelencia de la educación se mide por la atención a las personas, a su corazón, a su vida. También quería hacer referencia en esto a algo que decía Benedicto XVI sobre cómo educar es educar los deseos. ¿Qué desean nuestros adolescentes? Nos lo dirán los psicólogos. ¿Qué valores tienen? ¿Qué cosas son las valiosas en su mente y en su corazón? Nosotros tenemos que ayudarles a tener valores humanos, a valores cristianos. Y esos valores son los que nos hacen más grandes, los que nos hacen más personas. Tenemos que conseguir hacer atractivo lo bueno. Y eso hoy en todo el mundo se hace a través de un camino, podríamos decir, se hace a través de muchos caminos, como veremos, pero sobre todo se puede sintetizar en este camino que llamamos el camino educativo de la belleza, la vía pulcritudinís, el camino de la belleza. La belleza, decían los clásicos, que es como una especie de resplandor que surge cuando se cruzan la verdad y el bien. Entonces, entre los caminos para educar la belleza tenemos la educación mistagógica, es decir, la introducción a los misterios de Dios, el misterio de nuestro trato con Él en la oración, los misterios de la liturgia, los sacramentos. No hay educación cristiana si no educamos en la liturgia. Y por eso es importante la formación litúrgica, que está compuesta de signos, de gestos, de respuestas, de oraciones. Hay tantos libros, tantas cosas interesantes que podríamos hablar sobre esto. Todo eso desemboca en la caridad, que es la sensibilidad de Cristo. El corazón de Cristo está lleno de caridad, está lleno de amor. Y esa es la síntesis de la educación en los sentimientos de Cristo. Pasamos a la siguiente dimensión, la racionalidad, lo que podríamos llamar la mente de Cristo con San Pablo. Si lo otro era educar un corazón cristiano, ahora tenemos que verla con la educación de cabezas cristianas, con la relación, por tanto, entre la fe y la razón. También aquí, por exageración, antes hablábamos de sentimentalismo, sería la hipertrofia de los sentimientos. Aquí la hipertrofia sería como una especie de intelectualismo, de racionalismo, que podría llevar incluso a una soberbia intelectual. Pero tenemos claro que el conocimiento solo, de por sí, no salva. El conocimiento ayuda. El conocimiento es importante, más aún es esencial, pero salva en la medida en que se abre a Dios y a los demás. Por eso nosotros tenemos que aspirar a tener, dice San Pablo, en la Carta a los Romanos, la mente de Cristo, renovar la mente, nos aconseja renovar la mente, mirar con los ojos de Cristo, desde esta perspectiva, que es la fe, en realidad, mirar con los ojos de Cristo, que requiere una vida interior, que requiere poco a poco una capacidad de contemplación, de ver las cosas con unos ojos que son más profundos que los ojos que normalmente tiene la vida humana. Y esto nos vacuna, podríamos decir hoy, en tiempos de pandemia, nos vacuna por adelantado contra toda exageración en el terreno de la inteligencia, contra todo intelectualismo, contra todo racionalismo, que cuando se mete en el ámbito cristiano, como saben, puede dar lugar a estas deformaciones del gnosticismo o neo-gnosticismo y neo-pelagianismo. Es decir, de pensar que nos podemos salvar por nuestros planteamientos intelectuales o nuestras ideas brillantes o nuestras pobres y meras fuerzas. Entonces, la educación de la cabeza nos lleva a mirar a la realidad, porque las ideas están al servicio de la vida y no al contrario. Las ideas son muy importantes, las ideas son fundamentales, pero las ideas no se tienen por sí mismas. Las ideas están al servicio de la vida. Y lo mismo está el discernimiento, el discernimiento que nos ayuda a casar los principios doctrinales con las situaciones personales. Esto nos ha enseñado tanto el Papa Francisco. También podríamos detenernos aquí, no hay que tener ahora mucho tiempo. Todo esto es importante también en la formación moral. Y esto nos vacuna contra las ideologías. Empleo aquí la palabra ideología no en el término neutro, no en el sentido neutro, sino en el sentido ya un poco negativo, que muchas veces significa esto, la manipulación de las ideologías. Nosotros tenemos que enseñar a nuestros chicos, a nuestras chicas, a tener un sano sentido crítico, a pensar y a debatir, no por el puro prurito de la polémica, sino al servicio de la verdad, al servicio del bien, al servicio de las personas. Teniendo en cuenta que la verdad no es una piedra, como a veces dice el Papa Francisco, que la verdad no es una piedra para arrojar, ni un martillo para dar en la cabeza de las personas. Hoy la palabra doctrina a veces tiene mala prensa porque a veces hay personas que piensan que con la doctrina se adoctrina, en el sentido negativo de imponer una verdad o algo así, nada más lejos de la educación cristiana, donde tenemos que unir siempre la verdad y el amor, el amor y la verdad. También tenía, esto es una expresión del Benedicto XVI, esa necesidad de unir la verdad y el amor, el amor y la verdad. Tenía también aquí una anécdota que en este caso es del Papa Francisco de una vez que fue siendo sacerdote a decir, estaba haciendo misa con otro sacerdote en Argentina y acabaron de decir la misa y salió entre las personas que estaban allí oyendo una ancianita y se dirigió a uno de los sacerdotes y y le decía Padrecito déme la bendición. pienso que el Papa Francisco no estaba presente se cuenta de dos sacerdotes entonces uno de ellos pues le escuchó a esta ancianita para decir déme la bendición entonces se sintió en la necesidad de explicar aquella buena mujer que aquello no tenía mucho sentido porque acababan de celebrar la misa que es la bendición más grande de la eternidad con los hombres y donde nos asociamos en la liturgia de la iglesia todo esto le explicó le dedicó 10 o 15 minutos a explicarlo y la viejecita pues escuchó con mucha paciencia y cuando acabó pues le dijo sonriendo pues muchas gracias Padrecito y se dio la vuelta y cuando el sacerdote se metió ya en la sacristía ella corrió al otro sacerdote y le dijo Padrecito bendición entonces la lección que sacaba el Padre Francisco de esto es que hay que saber pues no dar lecciones al destiempo la verdad hay que unirla al amor hay que situarse hay que saber cuáles son las ocasiones y las modos y las maneras para explicar la verdad con cariño con paciencia con amor porque si no no es la verdad cristiana por otra parte la educación de la razón nos lleva a las normas morales porque las normas morales de toda la humanidad no son otra cosa que el decantado el sedimentado de la experiencia razonable de las culturas y de los pueblos a los adolescentes por ejemplo hay que decirles que las normas morales las auténticas las buenas no están ahí por los caprichos de la gente que los ha puesto en los códigos sino porque están para defender nuestra vida para defender nuestro diálogo para defender nuestra justicia porque son pues eso consecuencias de la experiencia de la humanidad tienen que ver con la razón ciertamente con una razón humana no con una razón de un ordenador con esa razón de la que habla el Papa Benedicto que decía que necesitamos hoy una razón ampliada no solo una razón experimental no solo una razón instrumental sino una razón ampliada precisamente la razón que conecta con los afectos la razón que conecta con las familias con los demás con lo cual somos los primeros los educadores que tenemos que enseñar a los demás y nosotros mismos a aprender se dice esto ya es un poco tópico pero es verdad que educar es enseñar a aprender a tener una identidad pero con diálogo y por tanto a vacunarse también decíamos antes contra los racionalismos antes salió sentimentalismo aquí también podría salir los voluntarismos los mesianismos los que piensan que van a salvar el mundo cuando no se dan cuenta que tienen que mejorar un poquito ellos mismos para comenzar o los rigorismos a veces de quienes no han todavía aprendido porque no es una tarea fácil a unir pues esas 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 dos grandes esos grandes trascendentales de la verdad y del bien y de la belleza esos tres grandes que al final se unen todos en Dios por tanto se trata de que yo como educador aprenda y enseñe a comunicar a compartir a servir a contar con los demás a gobernar también pues mis asignaturas a trabajar en el colegio colegialmente todo eso está implicado en la racionalidad la tercera dimensión es la dimensión social familiar eclesial es decir no somos solo uno Newman decía en su apología por su propia vida la defensa de su propia vida en ese libro que escribió autobiográfico que él cuando tenía 15 años leía unos libros que le habían dejado donde se decía en una perspectiva más bien calvinista que lo importante era Dios y yo y que lo importante era que yo me salvara sin duda es importante decía él y luego añadiría pero de los demás no me preocupaba mucho luego él se dio cuenta cuando ya con los años y sobre todo después ya como católico de la importancia que tiene el amor a los demás la atención por los demás nunca estamos solos nunca podemos pensar en nuestra vida como algo solo para nosotros mismos y por tanto tenemos que educar para comprender en el sentido antropológico profundo es decir enseñar a los chicos a ponerse en lugar de los demás claro Jesús lo hizo hasta el punto de que dio la vida por todos hizo nuevo ese mandamiento para siempre de dar la vida por los amigos y todo eso implica un estilo de vida que lleva a las virtudes virtudes humanas y virtudes cristianas que tienen todas una dimensión social los educadores clásicos siempre han dicho que educar es juntar cabeza corazón y manos no solo la cabeza no solo la educación intelectual no solo el corazón no solo la educación afectiva también la dimensión de trabajo de servicio de atención a los demás sin anonimato sin escondérselo sino dando la cara cuando hace falta servir cuando hace falta ayudar eso es una garantía una persona que se preocupa de los demás es una garantía tiene una garantía ya para su madurez para su crecimiento por tanto nuestra educación la educación cristiana siempre tiene está marcada por un espíritu de servicio decía San José María el fundador de esta universidad mi orgullo es servir esto es muy distinto del activista que solo se preocupa pues un poco de quedar bien a base de hacer cosas y subir y bajar manejar a la vez enseñar a gestionar la cabeza el corazón y las manos lleva desde el punto de vista cristiano a una santificación del trabajo a hacer del trabajo pues una obra de Dios una obra de Dios en la que nosotros colaboramos y Dios con nosotros lleva también a que la fe se haga cultura a través de nuestro trabajo esa expresión de Juan Pablo II la fe verdaderamente vivida pensada comprendida lleva a hacerse cultura en los pueblos y en los barrios y en las familias lleva a tener presente en la educación tantas cosas un horizonte universal pero con atención y con amor a lo local lleva a comprender todo esto desde una historia que es la historia de nuestra salvación que está en las sagradas escrituras como una alianza de amor y por eso si antes hablaba de la formación litúrgica ahora tendría que hablar de la formación bíblica no hay educación cristiana como saben ustedes muy bien sino hay un conocimiento de las sagradas escrituras sobre todo los evangelios pero también pues de las raíces de la vida del Señor y de su cultura del Antiguo Testamento porque ahí aparecen los conceptos mismos de la vocación de la misión sino no seremos capaces de educar cristianamente a nuestros alumnos enseñarles que la iglesia es una familia antes que cualquier otra cosa se puede hablar de la iglesia pues de muchas maneras pero creo que el enfoque de la iglesia como familia es particularmente hoy pues muy útil y muy bueno también esto visto desde la familia pues tenemos este nombre de asimilar la familia a la iglesia doméstica al fin y al cabo la iglesia comenzó en las familias por tanto la iglesia se tiene que parecer a las familias nuestros colegios tienen que parecerse a familias que son evangelizados y son al mismo tiempo evangelizadores todas las familias tienen que ser así evangelizadas y evangelizadoras nuestras escuelas tienen que ser escuelas de valores personales y a la vez escuelas de sensibilidad social y hay que ver cómo nos arreglamos para esto ahora la pandemia nos ha dado pues unos horizontes grandes imprescindibles esenciales para redescubrir todo esto y para comprometernos y comprometer a nuestros alumnos y todo eso por la consecuencia natural de las cosas es también un semillero de vocaciones cristianas casi sin proponer nada también la dimensión social se educa atendiendo al lenguaje como es lógico el lenguaje de nuestra enseñanza de la religión pues tiene que ser un lenguaje comprensible un lenguaje positivo un lenguaje alentador que dé vida que sea amable eso no quiere decir que no sea en un momento determinado exigente porque los jóvenes también necesitan que se les exija pero tenemos que exigirles como lo haría un padre como lo haría una madre con el lenguaje del amor que va por delante y de esa manera pues podemos aspirar a esta coherencia cristiana entre lo que se piensa se reza y se vive esto ha hablado estos meses también el prelado del Opus Dei de esto mucho la coherencia entre la fe los sacramentos la caridad la coherencia entre la fe y la vida de la fe la coherencia entre la eucaristía decía mucho el Papa Ratzinger y el compromiso social y la preocupación por los pobres la virtud del desprendimiento de los bienes materiales junto con el amor a los más pobres y necesitados con servicio a sus necesidades materiales y espirituales es decir una formación integral como he escuchado porque se ocupan en la red de sus colegios efectivamente una formación integral adaptada a las personas y a las familias tiene que ser también una formación a partir de escuelas en escuelas de sensibilidad social y de esperanza estoy ya terminando en la cuarta dimensión yo simplemente imagino estas tres dimensiones como un edificio con tres pilares el pilar de la racionalidad el pilar de la afectividad y el pilar de la dimensión social pero siempre imagino que ese edificio por arriba tiene como una especie de panel que recibe una energía desde lo alto una energía solar que es lo que alimenta todo que es lo que da fuerza a todo que es la apertura a la trascendencia educación cristiana es una educación le gusta bromear al Papa Francisco diciendo que como no puede ser intrascendente tiene que ser una vocación trascendente una vocación perdón una educación abierta a la trascendencia es decir que enseñe a caminar con Cristo que enseñe el caminar de Cristo no una vocación intrascendente que no deje nada ¿verdad? en las personas ¿no? que no les dé el sentido de lo que hacen cada día porque la vocación la educación será trascendente si ayuda a enlazar lo más pequeño con lo más grande lo más cotidiano con la eternidad si ayuda a hacer de las cosas pequeñas cosas valores caminos que lleven a la eternidad que lleven al amor eterno de Dios que quiere compartir con todos entonces aquí reencontramos la fe la fe en el horizonte de muchas personas que están alejadas la fe como luz la fe como impulso para la vida y el conocimiento movidos por el amor y todo lo que nos lleve a preocuparnos por los demás a través de muchos de esos caminos que hemos visto que pueden ser el camino de la inteligencia o el camino del corazón o el camino social vamos acercando a los chicos y a las chicas a ese centro de la fe que es Cristo resucitado especialmente cercano a nosotros en la Eucaristía Él revela al hombre lo que es el hombre dice Gaudium et Spes porque además el encuentro con Cristo es lo que salva no nos salva ni que hay una rata no debería decir fidelismo sino fideísmo no nos salva un fideísmo ni un fundamentalismo ni desde luego ningún integrismo nos salva la fe en síntesis la fe debe mostrarse en su capacidad por enriquecer todo lo que es del hombre en todas sus dimensiones por tanto el horizonte de la ciencia podríamos hablar de las relaciones de la fe con la ciencia el horizonte del corazón humano que tiene sus anhelos y el corazón y el horizonte de una dimensión social que aspira a construir una civilización del amor en conclusión una educación cristiana es aquella educación que tiene como centro a Cristo especialmente los adolescentes se benefician de que les enseñemos a salir de sí mismos también cuidado porque ese salir de uno mismo no es un rechazo de uno mismo es una sana aceptación de sí mismo enseñarles a amarse razonablemente como Dios les ama a sí mismos para no hacerse daño para no hacer daño a los demás pero esto al mismo tiempo implica salir de sí mismo para recorrer todos esos caminos que hemos visto los caminos del corazón que están como representados icónicamente por la belleza el camino de la razón cuyo objetivo básico es la verdad y el camino de la solidaridad que es el bien que podemos hacer a los demás esto implica educar en la libertad la libertad cristiana es una libertad profunda es una libertad plena y educar en el discernimiento ya me he referido a esto enseñando a gestionar las polaridades aquellos que estén familiarizados con el pensamiento y el background intelectual del Papa Francisco sabrán a qué me estoy refiriendo las polaridades que hay en nuestra vida que son continuas la polaridad entre fidelidad y creatividad entre doctrina y vida entre lo personal y lo social que en sus extremos siempre son pues podríamos decir si son extremismos son malos y nosotros tenemos que aprender a gestionar la vida entre estas entre estas polaridades que se llaman una a la otra y que no son nunca verdad si se sitúan solo en un extremo por tanto esto implica la coherencia de todo lo que hemos visto de los sentimientos de los pensamientos de las acciones hay que pensar que todo esto es una meta en la educación y que todo esto solo se va encontrando poco a poco en la vida y solo se encuentra plenamente en Cristo por tanto ya hemos dicho que nos interesa ponernos a distancia de una educación que sea relativista también laicista o también fidelista y fundamentalista y quiero terminar aludiendo a las actitudes del educador que somos nosotros esas actitudes fundamentales del desprendimiento de nosotros mismos la actitud de la oración del estudio el diálogo con los demás para poder colaborar con esa acción misma de Dios que es el principal educador con mayúscula y de su gracia pues muchas gracias yo hasta aquí he llegado espero que les haya interesado y ahora pues querría recibir sus preguntas si yo consigo volver a al 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 zoom Ramiro ¿te parece si abrimos el micrófono y escuchamos directamente desde los profesores sus consultas? Sí, muy bien Perfecto Vamos a abrir el micrófono a Duvancel Cornejo ¿Me escuchan? Sí, perfecto buenos días Padre quería hacer un alcance mire yo hace un par de años atrás ya estuve recibí formación en un seminario en el seminario de Diosesano y créame que hoy después de mucho tiempo estuve en una clase de metafísica aplicada que me quedo sobre todo con sus últimas palabras cuando cuando habla de la belleza la verdad y el bien que son trascendentales así es obviamente cuando hablamos de belleza la belleza lo más obvio que uno dice en el común de la gente es que es subjetiva pero tiene una objetividad tremenda porque la belleza para que algo sea bello tiene que ser bueno y verdadero y acá usted hace un alcance pero muy 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 propicio cuando relacione directamente la belleza desde el corazón cuando esa belleza está alumbrada a través de la verdad que nos lleva desde la razón desde la racionalidad y sobre todo no es cierto si queremos pensar como Cristo en el llamado que hace San Pablo ya en el y sobre todo también en la cita en la carta a los hebreos en el somos nos movemos y sentimos la solidaridad es decir sin estos tres elementos sin esta este este engranaje perfecto entre estos tres trascendentales difícilmente vamos a poder entender lo que es el llamado a la trascendencia desde el amor de Cristo ese quería hacer como un alcance y un comentario y lo otro no es cierto usted personalmente desde su perspectiva ya desde su escenario ¿cómo ha visto el quehacer a nivel a nivel global por así decirlo el comportamiento a partir de estos tres trascendentales del cristiano común y corriente hoy día ¿cómo lo ha visto usted? ¿ha sido muy pasivo? ¿ha sido activo? ¿cómo lo ha visto? Sí, se suele decir bueno antes quería comentar brevemente tu propio comentario anterior que efectivamente has incidido en esto que podríamos decir la metafísica de la educación cristiana no solo de la educación humana porque lo cristiano no rechaza nada de lo que es de lo que es humano pero lo integra en Cristo bueno y desde y en cuanto a tu pregunta se suele decir que ante una pregunta general muy general como es esta no cabe más que una respuesta muy general claro el cristiano pues es que hay muchos cristianos y cada uno responde como puede el cristiano hace lo que puede habría que ver qué tipo de cristiano habría que no existe tal cosa como una tal tal astracción como como en realidad el cristiano el cristiano somos como tampoco existe el hombre lo que existe es fulanito de tal y un fulanito de cual entonces el cristiano yo diría que puestos a hacer una pequeña astracción hoy lo tiene un poco difícil por una parte siempre lo tendrá siempre tendrá una ayuda de Dios que es la gracia que Dios no niega a nadie en ninguna circunstancia y especialmente a ningún a nadie a ninguna persona que existe por el mero hecho de existir dice el concilio que el Espíritu Santo le lleva por caminos a veces insospechados a conectar con el misterio pascual bueno pues no digamos a un cristiano que está bautizado e incorporado a Cristo o sea que todo cristiano tiene la ayuda de Dios es verdad que los cristianos en el contexto actual muchos de ellos en muchos países han tenido habría que verlo cultura por cultura país por país han tenido muchas dificultades con las familias con los trabajos ahora tenemos la pandemia pero mi mensaje sería sobre todo un mensaje de esperanza Dios está presente en nuestra vida nos ayuda y nos nos ayuda a encontrar los medios para salir adelante y para responder como cristianos muchas gracias padre Francisca Baeza que está en el chat tiene una pregunta también de una profesora Francisca muy bien preguntan ¿qué sugerencia nos daría para evitar arrojar piedras de verdad? ¿qué sugerencia nos daría para evitar arrojar piedras de verdad? sí he entendido muy bien porque he utilizado esa misma expresión que no es mía sino del Papa Francisco pues la sugerencia me parece que está en el contexto de todo lo que hemos estado hablando las piedras de verdad diría yo para describir un poco lo que son serían como piezas de tipo que afectan al conocimiento pero que no tienen en cuenta a las personas entonces para evitar tirar piedras de verdad hay que para resumir podríamos decir hay que situarse situarse en las circunstancias situarse sobre todo en las personas ¿quién tengo delante? ¿qué background tiene? ¿cómo puedo ayudarle? ¿qué puedo pedirle? no se puede pedir a una persona lo que no te puede dar y sobre todo ¿cómo puedo yo explicarme? ¿cómo puedo yo en primer lugar comprender lo que le sucede? porque es la verdadera comprensión sin eso no puedo enseñarle puedo decirle quizá una verdad un poco general un poco introductoria pero más allá no puedo echarle una verdad de tal manera que aquello por supuesto le aplaste o que no pueda con ella tendría que ir poquito a poco en realidad pues respondería con esta palabra situarse ¿alguien más tiene alguna pregunta? si desean preguntar por micrófono acá tenemos otra pregunta Yesenia Jiménez Yesenia hola padre ¿cómo está? bendiciones muy bien igualmente ok padre más que un mensaje más que una pregunta un mensaje ¿qué le diría a usted hoy en día a nuestra comunidad que está pasando más que crisis económica es crisis de fe ¿qué mensaje le daría a usted a esta comunidad? y bendiciones y gracias por tanta reflexión muy bien supongo que te refieres a la pandemia ¿no? sí exactamente que ha provocado la pandemia que interpela a nuestra humanidad interpela también a nuestra fe el mensaje que yo diría es si son conscientes de que les falta fe la fe es un don de Dios la fe hay que pedirla la fe el Señor nunca nos la niega pedir esa fe y luego desde el punto de vista educativo puesto que estamos aquí hablando con educadores les aconsejaría pensar un poco en esto que el Papa Francisco ha repetido durante estas semanas estos meses ¿no? que que piense cómo ha respondido Dios cómo ha respondido Jesús ante los problemas de la gente ante los problemas del mundo en su tiempo y hoy sigue haciéndolo así ¿qué hizo Jesús con los enfermos? ¿qué hizo Jesús con tantos paralíticos? ¿qué hizo Jesús con las personas que necesitaban mil cosas y que les salían a su encuentro? pues Jesús como una persona corriente podríamos decir para empezar les escuchaba les atendía hacía todo lo que podía por ellos pero por otra parte no utilizó su poder de Dios de un modo absoluto no quitó de un plumazo podríamos decir todos los problemas del mundo ni todas las enfermedades del mundo sino que curó a aquellos enfermos que se le plantearon personalmente de frente y nos dejó a todos los demás con el encargo de preocuparnos y de trabajar y de servir a los demás la fe se demuestra también en la preocupación por los demás en acudir al Señor que está en la cruz y que se entregó por nosotros para mostrar que el poder de Dios frente al dolor es misteriosamente clavarse en la cruz para sufrir con nosotros de momento y después por supuesto resucitar y llevarnos a la vida eterna esto cuando sea cuando nos toque pero mientras tanto Jesús lo que quiere es que sigamos viviendo que sigamos trabajando que sigamos poniendo los medios que tenemos a nuestro alcance aunque sean pocos aunque sean ahora a lo mejor más difíciles sin perder nunca la confianza de que el Señor está junto a nosotros de que no nos ha dejado y de que cuanto más le necesitamos más ayuda y más gracia de Él tenemos Tenemos más manos levantadas Luis Tapia Bello ¿Me escuchan ahí? Sí Luis Antes de todo muchas gracias por sus palabras Padre creo que es necesario refrescarnos muchas de estas cosas uno muchas veces las conoce y falta a veces ir asumiendo y usted ha partido con la carta con Cristo Pivid y ahí tiene tres números sobre las escuelas católicas que son muy potentes y parte hablando de una fuerte autocrítica que tenemos que hacernos y que muchas veces pasamos a ser un búnker más que algo que pueda florecer de nuestros colegios entonces según esa visión ¿cuáles son los puntos de autocrítica? que usted ve porque usted una realidad quizás de Europa o de otros lados y nosotros muchas veces como chilenos miramos también qué pasa con ustedes entonces ¿cuáles serían un poco los puntos de autocrítica que tenemos que hacernos como escuelas católicas? También es una pregunta has hecho una pregunta que tiene muchas caras ¿no? Nada fácil y te he referido en un momento determinado a Europa después has hablado de todos en general la autocrítica pues como en todo pues tiene que ser una autocrítica humilde una autocrítica inteligente al mismo tiempo que tenga en cuenta yo diría también las culturas la cultura europea no es exactamente igual en todo aunque solo sea por la historia que la cultura latinoamericana ¿no? y si yo como europeo pues si alguien me preguntara por qué puntos de la autocrítica desde el punto de vista de la educación en Europa habría que hacer pues habría mucho que hablar ¿verdad? y me lanzaría más por el punto de decir que a veces muchas veces pues nos hemos centrado demasiado en lo cognitivo desde el punto de vista de la educación en un en un acento en lo racional poco abierto al corazón poco abierto a la caridad y así no se puede educar a nadie bien se le puede informar se le puede llenar de conocimientos pero los resultados pues pueden ser terribles ¿no? entonces hemos tenido en Europa resultados después de siglos de educación especialmente en los últimos siglos nada buenos nada buenos quizá por ese influjo como digo del racionalismo y del idealismo si esto me situas en otra cultura pues a lo mejor en una cultura más de tipo pues como como la vuestra ¿no? yo soy español y al fin y al cabo estoy en la mitad con lo cual me identifico perfectamente también con la cultura latinoamericana la cultura latinoamericana es una cultura más bien vitalista más bien lo que le gusta es la gente las personas la familia y tiene una ventaja en esto sobre la europea bueno todas tienen sus ventajas y sus inconvenientes ¿no? y en todas se pueden aprender de las otras ¿no? entonces la autocrítica desde el punto de vista de ustedes tendrían que hacerla ustedes mismos si no no sería una autocrítica entonces a lo mejor tendría que ir por la línea de a lo mejor nos hemos llevado dejado llevar en algunas ocasiones demasiado pues esto pues lo que es lo que nos implica nuestra cultura ¿no? por el vitalismo por el hacer por los sentimientos por la gente muy bien pero también nos viene bien que alguien nos informe sobre cómo vamos a conectar esto pues más más de fondo a lo mejor con las cosas que se han aprendido en Europa todos podemos aprender de los demás los europeos tenemos que aprender de ustedes ustedes también pueden aprender de los europeos y de todos los demás por supuesto ¿no? entonces las autocríticas hay que hacerlas muy prudentemente con mucho cariño con inteligencia lo decía y también situándose y conociendo un poco quizá sobre todo ya digo la historia y las culturas ¿no? Muchas gracias Vamos ahora entonces con la pregunta de Patricia Ríos Patricia Mucho gusto don Ramiro El gusto es mío Mi pregunta es la siguiente dado que para encontrar la plenitud de la persona de Jesucristo para ver que en él se dan digamos todas las grandezas de una persona ¿es bueno a los adolescentes o convenientes que tengan alguna enseñanza o aprendan algo de antropología previa para poder conectarlo con la religión? de manera pienso yo que le pueda hacer sentido así que me aconseja por ese lado Sí Sí bueno quizá en una intervención breve como la mía pues no podía explicar despacio muchas cosas pero yo he querido explicar continuamente que la educación religiosa la educación cristiana no se puede hacer sin la antropología no se puede hacer sin la antropología y la etnica no se puede hacer sin explicar lo que es una persona lo que lo que han dicho las grandes culturas las religiones y las grandes culturas las grandes filosofías y también los fallos que pueden tener en algunas culturas todo eso es antropología sobre el ser de las personas y sobre el actuar como de ahí se deduce y también con nuestra experiencia como hay formas de actuar que son mejores que otras y entonces eso hay que saberlo explicar hoy día pues por una parte a través hablábamos antes y hubo una pregunta sobre la belleza a través de las narraciones a través de las obras de arte a través de las películas hoy tenemos tantos medios a través de nuestra cultura digital nos da muchos medios para explicar esto para explicar lo que son los valores humanos auténticos y saber distinguirlos de los que no son tan auténticos y por otra parte en el día a día de las escuelas esto hay que hacerlo no de un modo solamente individual la educación de la religión no pertenece solo al profesor de religión como la educación de la antropología no pertenece solo al profesor de antropología ni de filosofía hay que hay que educar en equipos hay que hacer equipos y esos equipos tienen que ser equipos preparados a veces largamente equipos abiertos personas abiertas al diálogo que vengan de campos diferentes se escuchen unos a otros y puedan hacer productos cursos interesantes diría yo pues también vídeos manuales para que los alumnos después se beneficien y las familias esta educación como existo tiene que ser de una base antropológica y ética muchas gracias francisca francisca tú tienes otra pregunta tengo una pregunta de miguel sepulveda dice que en el liceo donde realiza clases de religión la realidad es que la mayoría de las personas son no creyentes o de otras religiones especialmente cristianos evangélicos la pregunta es de qué manera se podría promover el diálogo interreligioso y ecuménico con religiones cristianas en una clase de religión muy bien es una pregunta bien bonita bien interesante y que tiene también muchas respuestas porque esto no tiene solo un camino de entrada se puede hablar y se puede plantear una clase de religión explicando lo que es la religión en la cultura humana como el hombre está abierto a un ser superior desde el principio esto se ve perfectamente en las culturas antiguas y de cómo después la forma de acceder a Dios que proponen las distintas religiones las grandes religiones en el corazón de sus culturas pues tienen todas pues algunas cosas en común y tienen después algunas diferencias que se pueden ir mostrando se pueden mostrar que piensan las grandes religiones sobre quién es Dios se puede mostrar que piensan las grandes religiones sobre lo que Dios quiere de los hombres sobre las relaciones entre los hombres sobre cómo debe ser la sociedad cómo esas religiones cómo han trabajado para poner en práctica lo que pensaban con muchos aciertos y de vez en cuando con algunos defectos porque todo lo humano allá donde intervenimos los hombres aparecen siempre defectos eso no quiere decir que no sea una cosa verdadera o valiosa quiere decir sencillamente que nosotros no somos Dios Dios es otro ser y entonces dentro de eso se puede plantear muy bien lo que dice la doctrina cristiana lo que decimos los que estamos bautizados y dentro de los cristianos si hay evangelistas se puede reconocer absolutamente de un modo positivo lo que está en el evangelio y lo que dice Jesús y lo que dice el cristianismo evangélico y como también hay unas diferencias con otras formas de plantear el cristianismo si el profesor es un profesor católico puede amablemente plantear su propia perspectiva porque no hay perspectivas neutras y si puede explicar las diferencias que hay entre los cristianos empezando y sobre todo subrayando lo que tenemos en común que es mucho los sacramentos muchas veces el amor a la escritura el amor a los santos por supuesto la fe en Cristo y la eternidad ante todo y la disposición al servicio de la gente entonces de todo esto lo que surge son preguntas personas que se plantean cuestiones sobre su propia tradición personas que no han pensado nunca hoy día ya se empiezan a encontrar personas que no han pensado casi nunca sobre Dios pero que tienen esa semilla de alguna manera adentro y por ahí se puede caminar como digo utilizando mucho el camino de la belleza porque especialmente con los jóvenes es el camino más cercano más les interpela en primer lugar a los afectos pero sin olvidar las conexiones con la racionalidad y con las dimensiones sociales Francisca ¿tienes otra pregunta? Sí muchas gracias de Claudio Pardo padre ¿de qué manera nos orientaría para no caer en esa soberbia intelectual? y la otra pregunta es ¿qué mensaje le daría a la juventud que reacciona ante esta movilidad social olvidando la razón la fe y su crecimiento de humanidad? Sí pues mira en primer lugar la soberbia intelectual ¿verdad? nosotros no somos Dios sencillamente es una cosa de sentido común si Dios existe nosotros no somos Dios eso queda bastante claro puesto que no podemos todo aunque a veces en la época moderna pues el hombre a veces se ve atentado por la ciencia y por la tecnología en resolver todas las cuestiones pero por ejemplo la pandemia nos enseña que no no podemos hemos dominado todo al menos de repente poco a poco a través de los meses vamos conociendo ante lo que estamos vamos aprendiendo nosotros mismos tenemos esa capacidad que Dios nos ha dado pero nosotros no somos Dios y por tanto nuestros planteamientos no nos salvan no nos evitan la muerte no nos dan un sentido total de nuestra vida ni de la felicidad ni de la verdad ni del bien ni de la belleza solo tenemos siempre visiones parciales a no ser a no ser que Dios se nos haya revelado si Dios nos ha revelado y nos ha dicho algunas cuestiones interesantes esto es lo que dice la tradición judío cristiana pero entonces tenemos que acercarnos con humildad para aprender esto tenemos que aprenderlo poco a poco sabiendo que nosotros no somos Dios no solamente no somos Dios sino que también podemos negar incluso lo que somos podemos estropear incluso lo que somos porque tenemos una tendencia no hace falta demostrarlo muy teóricamente está a la vista de todos tenemos tendencias al mal tenemos tendencias a la violencia tenemos tendencias a autodestruirnos y por eso es evidente que la soberbia intelectual es una gran tontería en segundo lugar ya no me acuerdo de la segunda pregunta que era si me la puedes repetir la segunda pregunta es de qué manera le daría o qué mensaje le daría a la juventud que reacciona ante esta movilidad social olvidando la razón la fe y su crecimiento de humanidad sí pues sencillamente le mostraría a la juventud a través de algunos argumentos quizá no empezando por argumentar sino poniéndoles una película o comentando una obra de arte o algo que les llame la atención un simple youtube bien escogido les mostraría como para ser persona para ser persona no basta hacer lo que uno quiere o lo que uno le apetece en un momento determinado sino que hay que atender hay que escuchar a los demás ellos están muchas veces los jóvenes están dispuestos a hacer eso pero a veces lo hacen de manera no humana no humana sino que reaccionan negando lo que son negando su propio su propia capacidad de razonar su propia capacidad de hacer el bien con la violencia no se consigue nunca nada con el terrorismo nunca se consigue nada nada positivo nada bueno entonces les abriría de nuevo hacia ese camino de la belleza que es un camino muy abarcante y les pondría delante de las respuestas que ellos mismos tienen que dar ante los problemas sabiendo que no todas las respuestas son fáciles y que ellos también tendrán que aportar el día de mañana ¿qué aportas? ¿o qué aportarías? vamos con otra pregunta hay algunas manos levantadas voy a activar el micrófono de Matías Ledesma Matías soy la mamá de Matías Ledesma yo me inscribí Verónica Manresa perfecto bueno lo mío es no sé si es una una consulta o una consulta me he transformado mucho en este día estamos haciendo en mi escuela esta primera etapa de clases con los chicos y me he cuestionado todo el fin de semana qué tan qué tan intensa o qué tan básica fue mi clase porque obtuve muy malos resultados en las evaluaciones entonces me he cuestionado mucho así como usted decía el racionalismo creo que me ha auto impuesto el racionalismo todo el fin de semana cuestionándome muchísimo mi trabajo si he buscado bien el material si me he dedicado bien a o intensamente a buscar el material para poder motivar a los chicos hablé con muchas personas con muchos profesores para también plantearles mi inquietud para saber cómo iban ellos con con profesores de otras asignaturas para saber cómo van también ellos con con sus con sus resultados y me me cuesta no sé si 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 es el material adecuado si son los contenidos adecuados para el tiempo que estamos viviendo acá en Chile el ministerio adecua los programas para las asignaturas que entre comillas tienen valor y y siento que religión se desvaloriza desde el ministerio de educación hacia abajo entonces la labor que tenemos los profesores de religión es no sé si el doble o el triple porque tenemos que hacer valer nuestra fe en una asignatura que muchas veces no 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 está no está adecuada para el tiempo que vivimos siento que los planes y programas que hasta este año hemos trabajado están obsoletos absolutamente porque por ejemplo yo en tercero y cuarto medio tengo que pasar sacramentos que los chicos los han visto desde segundo básico tercero básico y que ya en tercero en segundo y tercero medio los chicos tienen necesidad de de cuestionarse otras cosas entonces eh disculpen lo largo de mi conversación siento casi que es como una una confesión con un sacerdote que es muy rico y y y y es eso me he cuestionado mucho he llegado a pensar ¿valdrá la pena seguir trabajando así? o no no o no o no me esfuerzo todo lo lo que necesito para que mi clase llegue a todo porque lo otro es que yo no sé cuántos chicos se conectan porque todos ponen unirse a la clase pero yo no veo sus caras nadie habla y hablo una hora y y son muy pocos los que respondo eso si si me puede ayudar un poquito a guiarme a no sé a eso son muchas cosas muchas cosas efectivamente demasiado las dificultades de la religión de la asignatura religiosa en todo el mundo son parecidas pero yo diría yo le diría tres cosas para intentar ser breve en primer lugar siempre vale la pena basta que una persona se plantee durante un solo minuto la cuestión de Dios para que toda su asignatura de religión valga la pena no lo dude ni un solo momento después apóyese en la oración por supuesto hay que preparar los materiales hay que esforzarse pero por orden digo apóyese en la oración sin la oración no va a funcionar ni la asignatura ni la vida mía ni la suya ni la de nadie como educadores cristianos nos tenemos que apoyar en Dios la oración sería lo primero la segunda cosa que le aconsejo es haga usted equipo el equipo empieza por dos si no no hay equipo entonces haga usted equipo con otro profesor de religión si lo hay en su escuela y comparta las ideas cuatro ojos ven más que dos y ocho más que cuatro etcétera hay que hacer equipos equipos entre profesores de religión y muy interesante equipos también entre profesores dentro de la misma escuela entre profesores que no sean solo de religión profesores de ciencias profesores de filosofía siempre tienen ideas brillantes porque no están ahí precisamente porque no sepan sino porque son buenos profesores y entonces podemos hacer un programa conjunto se puede empezar por una cuestión muy concreta pero después se abre la necesidad de hacer de que la escuela la directiva de la escuela nos ayude a hacer programas conjuntos y modernos y adecuados a las cuestiones como usted dice que necesitan los chicos entonces por tanto oración en primer lugar equipos equipos si hay una red entre ustedes creo que ustedes forman una red de colegios muy interesante pues habría que pensar cómo se hace esa red y si tiene esa red unos directivos que se hayan planteado estas cuestiones y entre esos directivos si hay un equipo pequeño pero especializado en estas cosas bueno entonces oración estudio y luego tercero estamos en la cultura digital lo dice el directorio para la catequesis que acaba de salir de la tercera edición la cultura digital tiene sus ventajas y sus inconvenientes en la pandemia estamos viendo las ventajas y los inconvenientes no hay que fiarse demasiado de que nos van a escuchar porque a lo mejor no están pero hay que conocer hay que conocer y dedicar un poco un poco de tiempo a investigar estas cosas a veces con alguien que sepa un poquito más aprender algún truco no dejar la ilusión por situar nosotros los milenias no tienen que situarse pero nosotros sí estos son los consejos que se nos ocurren sí ok así que adelante adelante gracias gracias Ramiro ¿tienes tiempo para un par de preguntas más? sí no hay problema no hay problema entonces vamos a ir con otra consulta acá de Mauricio Silva Mauricio bueno gracias por su exposición creo que fue clarita me gustó mucho este esquema que utilizó verdad lo afectivo lo racional lo social no con el sentido de dividir a la persona de Jesús ni a nosotros sino que para ir calificando por donde tenemos que ir me gustó mucho ese esquema lo voy a utilizar en alguna de mis clases en la pastoral pero mi consulta o más más que consulta es una inquietud que tengo si bien es cierto esto de lo afectivo por lo menos acá en en los lugares donde yo trabajo en Linares en los sectores populares específicamente lo afectivo es algo que está muy prendido en las personas más allá de la pandemia que estamos viviendo sino que siempre ha sido así los pobres siempre han sido más afectivos que racionales y eso es una experiencia bonita donde debemos aprender mucho luego usted habló verdad cómo hay que educar mejor dicho a los jóvenes tanto en sus deseos como en sus valores lo cual es una premisa nuestra es una inquietud nuestra siempre va a estar presente ahora cómo y esta la inquietud que tengo cómo educar a estos jóvenes específicamente adolescentes que trabajamos nosotros cómo educar a estos adolescentes en estos valores en estos deseos específicamente centrándolo a la persona de Jesús cuando estamos rodeados y ellos específicamente están rodeados de una sociedad en donde se vive una indiferencia religiosa atroz en donde Dios o los valores de Dios no se cuestionan no son no están en el fondo en nuestro vocabulario común no son parte tampoco de las decisiones de país no son parte de las decisiones de colegio de hecho desde el mismo ministerio de educación por lo menos acá en Chile la clase de religión está a un lado y cada credo hace su plan ni programa y ellos los ponen nomás pero no hay una no están presentes en el fondo los valores de Dios o también se vive un ateísmo práctico en donde en verdad que Dios está desde la puerta del templo hacia adentro creemos hoy en día rezamos porque estamos con una pandemia la muerte está a la puerta de nuestra casa etcétera pero en las decisiones que se toman en familia o las que yo tomo está la razón verdad la razón humana la que decide entonces por ahí va mi inquietud no sé si hay algún o usted nos puede iluminar verdad cómo ir caminando en esta sociedad para educarlos frente a esta realidad que estamos viviendo o si hay algunos textos que nos puedan inspirar en este caminar si bien es cierto el Papa Francisco tiene hermosos relatos yo me he inspirado mucho también en el cómo acerca a Dios a los hombres verdad pero sí yo por lo menos en lo personal necesito también a lo mejor otros relatos o buscar otras metodologías es cierto lo que usted dice saberlo también con los profes de filosofía con los profes de historia yo creo que es bueno también hacer una relación ahí para educar a estos chicos pero por ahí va mi inquietud lo que a mí me mueve por lo menos sí sí comprendo participo de esas inquietudes porque no son nuevas son muy y son además muy urgentes en todo el mundo pero quiero ahora que les tengo aquí a todos quiero como se dice a veces romper una lanza por el trabajo en equipo trabajo en equipo nosotros solos podemos poco pero si nos organizamos si ustedes se organizan ya que ustedes tienen esa red maravillosa que tienen tantas cosas en común pues lo pueden hacer y pueden encontrar como usted dice profesores de filosofía de historia de antropología que ayuden a encontrar esos en primer lugar los valores usted dice habla de valores me parece que haber entendido valores sobre todo le preocupaban los valores cristianos pero también los valores humanos entonces porque unas cosas no se dan sin las otras lo cristiano ha venido al mundo perdón al revés lo humano ha venido a la sociedad de los hombres muchas veces por lo menos a las nuestras a través de lo cristiano después la fe se ha quitado se ha olvidado y a veces lo humano se viene abajo porque no tiene cimientos entonces no hay que extrañarse de eso entonces ¿qué hacemos? pues en primer lugar valorar mucho lo humano pero lo auténticamente humano no lo que a veces se vende por humano y entonces hay que trabajar mucho como el Papa Francisco hace como se nos aconseja por todas partes hay que trabajar todas las cuestiones que tienen que ver con la antropología a fondo y con la ética a fondo y uno puede decir sí pero yo soy profesor de religión no importa no importa estudie usted mucha antropología pero antropología cristiana también ¿no? pensando también en relación con Cristo ¿no? mi consejo es este ¿no? una gran base antropológica y ética en todo lo que hacemos equipos y después ya que usted me pregunta por algunos textos pues yo le diría dos o tres cosas en primer lugar pues puedo decirle que si sigue usted lo que el Papa Francisco dice y lee sus escritos y sus documentos solo con eso tiene usted una maravilla de formación para lo que necesita en segundo lugar quería aconsejarle pues ya que hemos hablado de la formación de los valores y que es una de sus preocupaciones un libro de Romano Guardini sobre las virtudes que escribió en los años 60 pero que cuando uno lo lee sigue siendo radicalmente actual se llama virtudes pero en castellano no lo encontrará con ese nombre lo encontrará con un nombre mucho más complicado se llama virtudes en alemán pero en castellano se encuentra con el nombre de en un libro que se llama la esencia del cristianismo editado por la editorial Cristiandad ese libro la esencia del cristianismo en realidad tiene dos libros el primero es la esencia del cristianismo pero el segundo se llama una ética para nuestro tiempo y con este título tan raro una ética para nuestro tiempo lo que hay debajo de eso es sencillamente la traducción del libro de Guardini sobre las virtudes uno de los mejores libros que conozco sobre las virtudes va mezclando virtudes humanas y virtudes cristianas es un libro cortito pero no tiene desperdicio y para terminar pues modestamente le quería aconsejar un blog que tengo yo de todas estas cuestiones donde va saliendo poco a poco el blog se llama Iglesia y Nueva Evangelización y si pone sencillamente Ramiro Pellitero que es mi nombre y apellido Ramiro Pellitero blog pues saldrá enseguida este blog que se llama Iglesia y Nueva Evangelización donde comento y voy discutiendo llevo ya como nueve o diez años haciendo todas estas cuestiones actuales espero que le pueda servir de algo muchas gracias Francisca tú tenías la última pregunta la última pregunta es de Margarita Retamal suele ocurrir que después de una clase de ciencias los alumnos cuestionan la religión y es difícil encontrar un punto de unión los jóvenes consideran que ya la fe no sirve ¿cómo complementar esto en adolescente? la fe y la razón vuelvo un poco a la línea que estaba explicando antes la cuestión de la educación de los jóvenes es la cuestión de la formación de los profesores y no hay ninguna otra cuestión me refiero en el ámbito educativo claro usted no me está preguntando no estamos hablando aquí de los padres de familia sino que estamos hablando de las escuelas y de cómo hacemos las escuelas e insisto repito la cuestión de la educación de los jóvenes en nuestras escuelas en nuestros colegios es la cuestión de la educación de nuestros profesores de la formación de nuestros profesores si los alumnos después de una clase de ciencias se problematizan con la cuestión de la religión es porque hay algunos problemas que han surgido en la clase de ciencias que el profesor de ciencias debió de prever especialmente si es una escuela de inspiración cristiana como creo que son sus colegios o estos colegios el profesor de ciencias debe tener la suficiente visión la suficiente experiencia y la suficiente formación como para saber en qué puntos y no me refiero solo a una cosa que sea un problema o una cosa negativa no, no sino también lo positivo tantísimas cosas positivas que surgen de la ciencia hacia la religión pero no quiero cargar toda la responsabilidad sobre el profesor de ciencias claro sino también el profesor de religión porque hay que saber qué tipo de planteamientos se hacen en la clase de religión sobre la ciencia entonces al final ¿qué pasa? pues es una cuestión de la formación del profesor de religión y de la formación del profesor de ciencia y del diálogo previo y continuo que tiene que haber entre ellos para ver cómo se plantean especialmente algunas cuestiones que las hay y que las seguirá viendo que pueden ser más complicadas y que exigen una interdisciplinariedad que esta es la cuestión de fondo pero esta cuestión insisto en que el problema no está en los adolescentes los adolescentes lo reciben porque lo reciben continuamente como bombardeos de otras partes el problema está y la solución también está en la mente y en el diálogo de los profesores que tienen que hacer equipos que tienen que hacer diálogos que tienen que hacer jornadas de trabajo que tienen que trabajar bastante ellos mismos Ramiro muchas muchas gracias por esta esta hora hora y media que has compartido con nosotros realmente son muchas las preguntas inquietudes pero como decía María de los Ángeles este seminario no termina hoy vamos a continuar el miércoles y el viernes reflexionando así que vamos a dar por finalizada esta sesión te agradecemos mucho Ramiro por habernos acompañado el día de hoy gracias a ustedes encantado